¿Qué es la planificación central de la persona? 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 ¿La persona tiene comunicación moral? ¿Qué es la planificación central de la persona? ¿Qué es la planificación central de la persona? ¿Qué es la planificación central de la persona? ¿The agent? ¿Qué es la planificación central de la persona? ¿Qué es la planificación central de la persona? comentaba que en los informes que le dieron los médicos a esta persona decía que nunca iba a poder comunicarse. Habría que volver a ver al médico, que lo hizo con su buena intención, no duden muchísimo, ni explicarle y enseñarle esto, ¿no? Cuando decimos algo tan tajante, ¿no? Y aquí tenemos lo último. Esto desde hace un par de días me lo dieron. Que es ya la parte, yo creo, más importante, ¿no?, de la comunicación, que no se restrinja solo al ámbito educativo, al ámbito familiar, sino al ámbito social, ¿no? Entonces va de compra a un supermercado, ¿no?, con su comunicador. Imaginaos la cara de alegría que tiene el chico, ¿no?, de que puede hacer, él mismo da órdenes y que le den los productos que él quiere. Le comentaban que la chica del supermercado, cuando lo vio entrar con el aparato y tal, se quedó así como asustada, ¿no? Y luego al final hace el gesto de estupendo que vuelva, ¿no? La chica del supermercado, ¿no? Y luego a la chica del supermercado, ¿no? Y luego a la chica del supermercado. La chica del supermercado. La chica del supermercado.